... Estamos ya en el segundo día de la visita a San Rafael. Ayer tuvimos una jornada muy intensa, haciendo distintos recorridos por la provincia y hemos estado visitando y charlando también con todos los operadores turísticos de la localidad y hoy nos encontramos haciendo una reunión de trabajo, viendo cuándo son las necesidades de cada uno de los prestadores y comentándoles desde el Estado Nacional cómo vamos a estar acompañando tanto a provincia como al municipio en lo que es la temporada de verano. Somos conscientes que estamos en un momento en donde estamos haciendo turismo en pandemia, por eso siempre cuando vamos a una localidad resaltamos que tenemos que cuidarnos y tener la responsabilidad individual como una bandera importante para que podamos avanzar en todo lo que es la temporada de verano. Me llevo la grata sorpresa de cómo está el turismo, evidentemente la temporada de verano en San Rafael ha sido muy exitosa, se visibiliza que la gente se está cuidando, así que eso es muy importante para continuar y las camas, o sea, nos estaban comentando desde el sector que tienen una ocupación casi plena, por decirlo, en las distintas cabañas, en las distintas localidades, así que San Rafael ha sido un destino elegido por los argentinos y por las argentinas, y vamos a trabajar fuertemente para posicionarlo, no tan solo en la Argentina, sino cuando se abra, para posicionarlo al mundo porque tiene toda la potencialidad para poder ser un atractivo turístico a nivel mundial. Nosotros vamos a ayudarlos a promocionar la marca, tanto la marca de la provincia como también la marca del municipio, así que en ese sentido vamos a promocionar la marca que se haya creado.